Un sargento mayor de la policía fue ultimado por desconocidos, mientras se dirigía a su residencia próximo al cementerio municipal de los Alcarrizos en República Dominicana. Se trata de Eri Jesús Valenzuela Brito de 41 años, quien resultó muerto cuando regresaba de cumplir con sus labores, según informó el coronel Frankil Grullón Collado, director de la regional Santo Domingo Oeste. También informó que el agente fue despojado de su arma de reglamento, una motocicleta y su teléfono celular. Con relación al caso, el alto oficial dijo que hay varias personas bajo investigación y que realizan el levantamiento de las cámaras de seguridad donde se produjo la acción. La zona del cementerio municipal es un área desolada o extremadamente oscura, por lo que son frecuentes los atracos en esta zona.